hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo yarle quien se unió al canal muchas gracias amigos por el apoyo ahora sí comencemos hoy juega binacional versus universitario por la jornada 8 del torneo apertura liga 1 vex son 2023 el poderoso del sur llega a este encuentro tras empatar 2 a 2 frente a los rosados mientras los cremas vienen de superar por la mínima diferencia a melgar este partido está programado para el día lunes 13 de marzo a las 6 de la tarde hora peruana karim benzema en la mira de un club árabe según informó el medio don balón un club de dicho país estaría interesado en fichar a benzema y le pagaría hasta 15 millones de euros al año cabe resaltar que aún no se sabe de qué equipo se trata y es que el medio que filtro la información no se animó a brindar más detalles si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo